¿Se da el favor, Bernardo? Sí, vamos a ver. La normativa de certificación y acceso a los medios de expresión de los dos llevamos en nuestro programa que la revista La Plaza debe de ser restituida a sus verdaderos propietarios, que son los vecinos, porque esa revista está hecha con dinero público, está hecha con dinero de los vecinos. Los partidos políticos, entiendo, creo que tampoco lo sé muy bien, pero tienen subvenciones ya del ayuntamiento para su propaganda y las cosas que ellos tienen que poner. Entonces esa revista en realidad debe ser para que las asociaciones, las plataformas vecinales y los vecinos expongan sus ideas y ahí pues realmente sirva para eso la revista La Plaza. Luego también se pueden ampliar las funciones de la Oficina Municipal de Información, la OMI, que también se lo llevamos en nuestro programa, para dar una mayor cobertura legal y asesoramiento a las otras cualidades. Y sí, rellené un formulario y todavía se está en lo que me conteste. Entonces yo no sé para qué sirve la oficina esa, pero bueno. ¿Los presupuestos deben de ser participativos? Pues creo que sí, que también es lógico. Lo que pasa es que también digo que a veces debe ser complicado que la gente y todos podamos participar en los presupuestos que el ayuntamiento haga para unas determinadas obras. Ahora sí que es verdad que en aquellas obras que sean realmente importantes y que pongan un dispeño muy grande del erario público, sí que se debe consultar a los vecinos si quieren que se remodee esa plaza y se pongan dos fuentes o que solo se pongan flores, porque a lo mejor eso significa que nos van a cobrar más impuestos y por lo tanto se debe de consultar a la gente. No es lógico, por ejemplo, lo que hicieron con los partímetros, que nos mandan una carta a todos los vecinos diciendo que eso era para bien nuestro, que eso lo estaban mirando por nosotros, por los vecinos, y por eso iban a poner los partímetros. Pues, Polines, en vez de mandar esa carta a todos los vecinos, nos manden preguntándonos si realmente queremos los partímetros, por ejemplo. Y luego al final ellos hubiesen hecho lo que hubiese estimado conveniente, pero por lo menos habrían consultado a los vecinos a ver qué es lo que pensaban. Sin embargo, lo dan como un hecho. Los vecinos ya van y nos lanzan a todos una carta para bien nuestro. Luego, yo efectivamente pienso que se le debe de consultar a los vecinos y que los vecinos deben de participar en estos presupuestos, sobre todo cuando son de grandes gastos. Y las consultas populares, pues, pienso que es lo mismo, que si pueden ser vinculantes, efectivamente, si son realmente unos gastos que van a afectar al bolsillo de los contribuyentes, porque van a suponer unos gastos. Por ejemplo, el auditorio este del Parque de la Marina, que han hecho una maqueta que ha costado un montón de pasta y no se en realidad puede decir de eso, yo creo que una obra de esa categoría se la deberían de consultar a los vecinos, porque eso es un dineral lo que vale hacer. Hay todas esas instalaciones en el nuevo ayuntamiento, y nos lo han vendido, pues, yo que sé, como que es una obra maravillosa, ¿cuándo se va a hacer? Pues, no se lo sabemos, porque, desde luego, si para hacerlas el ayuntamiento está endeudado ya en 20 millones y quieren hacer eso, pues, no sé, nos van a sacar a impuestos. Y yo creo que, efectivamente, esas cosas deberían de consultar a los vecinos y que sea vinculante también con lo que los vecinos puedan decir en esa ingresa, una obra, y nada más. Bien, gracias. Ahora es un documento, ¿cuándo hay un artista? Sí.